Amigos de Ciclismo a Fondo, vaya con quien estoy de aquí, claro, he salido a pedalear hoy, me he metido en el corte bueno de verdad, de verdad, mayot, casco, y por qué me he metido en el corte bueno, porque he subido a descanso, pero mira quien tengo aquí, ven para acá chavalín. Raúl García Pierna, campeón de España, profesional de crono, recientemente, enhorabuena tío. Muchas gracias, hombre. ¿Estás contento o no? Sí, mucho. Nosotros también, de ver un chaval tan joven como tú, ganar un campeonato de España, además, sabes que, bueno, que también en cierta medida, porque entrenan muy habitualmente conmigo este resultado, sabes que no, sabes que no. Oye, cuéntanos tío, cómo fue ese día, o sea, ahora te levantaste, cuéntanos un poco para ver si podemos en un futuro nosotros aproximarnos a esas patadas que metes con estas patas a los pedales. Bueno, sí, nos levantamos un poco con calma, ¿no? Como corríamos a las 12.40 salía yo. Pues te levantas con calma, desayunas. ¿Cuántas horas antes? ¿Tres horas más o menos de la carrera? Sí, para hacer bien la digestión. Y luego pues fuimos a dar una vuelta al circuito. ¿Qué desayunaste? No, no te saltes pasos que estamos ahí tomando la carrera. ¿Qué desayunaste? ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que de tostadas y tortilla, o... Sí, tostadas y tortilla, con un zumito y eso. Luego pues fuimos a ver un poco el recorrido, otra vez, pues ya por rodar. Para rodar en otro sitio que no sea el circuito, pues rodarse el circuito. Una horita o así y ya acabar en el bus, relajarse y unos 40 minutos antes de salir rodillo. Oye, y una pregunta. Después del desayuno, rodas tal, ¿ahí vuelves a comer en el bus algo o ya no comes nada? No, si tienes hambre, pues picas un poco. Yo creo que sí que comí un bollito o así de... O una barrita, no me acuerdo, pero... O sea, arroz y pasta no metiste. Porque al final corres a las 12, antes de la una. Entonces, al final si comes algo ya no haces de la digestión. Y nada, eso pues, ya subirse al rodillo una media hora antes y hacer 25 minutillos de rodillo. Con cambios de ritmo, imagino, te lo marca el preparador, ¿no? Sí, 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 sí. Todos nos pasan todo preparado. Y nada, que está concentrado para... ¿Te pones música en el rodillo para...? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de música? ¿Qué escuchas? ¿Te acuerdas? Yo creo que... O sea, música... Escuché rock, yo creo. Ahí para activar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. No me acuerdo exactamente, pero es lo que suelo escuchar. ¿Chaleco de hielo o algo? No, nos pusimos hielo aquí en la nuca y... Y nada, estar concentrado un poco, ¿no? Visualizar los vatis en los que quieres ir, el ritmo y... Si he visto una imagen tuya antes de salir, estabas incluso casi haciendo las curvas, ¿no? Visualizar el recorrido. Al final, tener muy en la cabeza, porque dividimos la Crono, en este caso la dividí en tres tramos, según el aire, y visualizar bien lo que vas a hacer en cada parte del recorrido, pues, hombre, te ayuda un poco, ¿no? ¿Qué kilometraje tenía la Crono? ¿Eran? 38, si no recuerdo mal. 38, y desnivel, muy repechera, ¿no? Sí, 380 aproximadamente. Oye, ¿qué desarrollo lleva? ¿Has montado en la cabra? Lleva 58. 58. Un buen plato de pasta, ¿eh? O sea, ese plato lo veo yo con eso, para lo que tú dices, para comer. Sí, sí. Hay que mover eso, ¿eh? Sí. 58, 11. Sí, bueno, ese tampoco lo llevas mucho, pero bueno, sí que... ¿En algún tramo favorable? Te da mucha vida con aire de cara, o sea, con aire de culo favorable. Al final, a la que pingo un poco, un pelín para abajo, pues ya va rápido. Y luego ya es eficiencia, ¿no? También. ¿Recuerdas la velocidad media que sacaste? Sí, 49, mucho. 30, 50. Oye, ¿y en algún momento, o sea, veías quién salía por delante de ti y por detrás? ¿Qué corredores? Juan Ayuso delante y a ver detrás. No está mal, ¿no? No, no. Por detrás te iban dando con el látigo para no cogerte, y por delante tenías difícil también enganchar. Sí, sí. Pero, ¿tenías algún método tú para llevar a la vista Ayuso, intentar saber que las cosas iban bien? Sí, bueno, de mitad de corona delante, pues sí que eran rectas muy largas. Que sí que veías muy a lo lejos, porque claro, al final, en dos minutos, a 50 por hora, pues es bastante distancia. Y bueno, sí que más o menos le veías, y a falta de 14 kilómetros, que había un cruce que damos dirección, pues sí que cogimos un poco de referencia visual y me dio para saber un poco cómo iba con respecto a ellos, ¿no? Pues viendo en qué punto me los había cruzado, si iba por delante, por detrás. Oye, y me dijiste también que tuviste un pequeño susto ahí, llegando, que cogiste un bache. Sí, a falta de 500 metros, era a una bajada, y iba yo mirando para abajo, porque ya, digo, va, cierro los 5 segundos, y cuando le doy todo, ya empiezo a preparar la curva. Iba yo ahí, en mi sufrimiento, y cogí un badén, pero bueno, que poca cosa, al final, muy contenta. Al final se consiguió, cruzas la línea de meta, viene todo el mundo a abrazarte, porque todo el mundo sabe que tu tiempo es el mejor, algo que daba Israguirre, ¿no? Sí, es el mejor tiempo, esperamos a que, a que, pues eso, a que se cumpliese el tiempo que ya había hecho. Y cuando oía a Juan Mari, que ya quedaba 20 segundos y no venía la moto, pues ya no le daba tiempo, porque tenía que hacer la curva, la última curva y todo, y ya, bueno, pues eso, pues una alegría inmensa, ¿no? La moto había llegado ya, y el motorista vestía de color verde. Así que, tío, enhorabuena a Lucirre sema yo de campeón de España del crono, que tengo unas ganas de verlo en televisión ahí, en la rampa de salida grandes, y bueno, que desde aquí, en nombre de todos los seguidores del canal YouTube de Ciclismo a Fondo, te deseamos lo mejor de esta temporada, que tienes que estar muy contento, y oye, ya, luego esto ya lo cortamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que si yo empiezo a entrenar bien y eso, y desayuno como tú y tal, no sé qué, puedo conseguir algo? Yo creo que sí. Gracias.